y bueno pues siento la espera pero bueno aquí os dejo una vuelta mía al simulador bueno más bien dos y no tres porque no se grabó ¿sabes? pero simulador por llamarlo de alguna manera ¿sabes? que era fórmula 1 de Godemasters pero bueno me gustó mucho la experiencia ya veréis el resultado y solo faltó grabar cuando salí del coche pegué un saltito e enseñé el dedo en plan Vettel pero bueno igual venga voy a dejar el sonido ambiente y venga hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.